Hola que tal amigas, estamos aquí finalmente con Milly Morales, ustedes saben que yo la adoro Mi querida Milly, ella me ha dejado guapísima una y otra vez cuando hemos estado juntas en Despierta América también para otras ocasiones, Milly de verdad eres una experta no solo en cuanto a belleza pero todas estas creaciones de pelo de verdad son increíbles y por eso yo te quiero aprovechar de preguntar, estamos aquí con Garnier y quisiera saber cuáles son las principales tendencias en cuanto a peinados Peinados ahora vienen muchos recogidos y también los cabellos sueltos pero en los peinados los High Ponytail, los Messy Ponytail, los Messy Bun las trenzas siempre van a ser algo que va a estar de Enero a Diciembre porque la podemos llevar en diferentes maneras, así sea arriba, así sea a un costado, dejar el cabello natural suelto quizás aquí adelante como diadema y también los Sleek Ponytail bien abajo son unas tendencias que tienen que ser bien, que no hay ningún pelito suelto ahora tú estabas hablando de estos moños que son un poquito desarmados desordenados, ajá eso es para que no te veas muy anticuada o porque se está usando eso? eso es como para darle el look a la persona o a las personas que te están viendo que tú no pasaste como dos horas que no es verdad porque para hacer esos looks desordenados uno siempre tiene que tener tiempito porque no es que vamos a recogernos el cabello así como para ir al gym no, hay que darle tiempito al cabello, tienes que ponerle productos, tienes que jugar con él pero hacer un look como si te hubieras acabado de levantar como este como este por ejemplo déjeme decirle que aquí yo me tuve que dar el blower, aquí me tuve que poner un productico que les voy a decir, te voy a hablar sobre el producto me encantó vender el nuevo de Fructis Style Smooth Blood Dry porque este además de que te ayuda con el freeze, te ayuda a proteger el cabello del blower como tienen aquí el circulito del secador pero no solamente del blower sino de aquellos instrumentos que tienen mucho calor que nosotras latinas constantemente estamos usando porque queremos el cabello hoy de esas vueltas bellas naturales o la plancha que es la bien slick entonces este es uno de los productos que más me encantó que bueno saber eso y ahora Mili, cual es la manera más fácil de cambiar el look del día a la noche? porque la realidad es que no tenemos 3 horas para arreglar es cierto así que que consejo hay como para cambiar rápidamente el look? facilito el messy bun así sea un messy bun exactamente y así más atrevido te pones tus labios rojos y ya está siempre cuidando aquello fly away esto es uno de los productos esos pelitos que están aquí el freeze guard que te va a ayudar a contrarrestar pero eso es blanca? no, eso es como un producto para ayudar al freeze y a que bloquee la humedad y así mantienes esos pelos away, bien away ahora que se están integrando estamos con Mili Morales quien es estilista yo la conozco hace muchísimo tiempo y ustedes bien saben yo tengo el pelo muy rizado y muchos de los consejos que se dan siempre son para mujeres con cabello lacio y lo que yo quisiera saber es si yo quisiera cambiar el look del día a la noche o sea esto que acabas de comentar de los messy bun me queda bien a mi o es muy complicado de hacer? yo siempre recomiendo que nosotros usemos el correcto shampoo y acondicionador y productos para nuestro tipo de pelo en tu caso yo te recomiendo la nueva colección de vernier que es el Crow Nourish que es este, este me encanta porque así te va a ayudar a mantener tu rizo intacto porque muchas veces y muchas de mis clientas, yo no se si a ustedes les pasa que escogen otro shampoo y otro conditioner pensando que pueden lavarse la cabeza con cualquiera si tienen el cabello rizado como el mio porque creanlo o no, yo lo dejo rizo perdón, perdón si pero eso es un truco, esos son tips, esos son secretos pero si necesitamos ayudarnos con el shampoo y el condicionador adecuado para nuestro cabello y despues yo te recomiendo un producto, el Air Dry que me fascino tambien, esta por aca pero esta bueno, por aqui anda que es el Air Dry, es el Smooth Air Dry y lo mezclo con el aceitico de Whole Blend de Camila, obvio que no te deja el cabello grasoso y me encanta y asi te vas a ver esos rizos lindos, brillosos, sedosos que me fascinaron y bueno, en tu caso tu te puedes hacer una trencita aqui y ya vas a cambiar ese look para la noche o tambien te lo puedes llevar aca a la mitad y te puedes recoger a un messy, a como la mitad de la cabeza, un ponytail para que puedas ver, un ponytail a la mitad eso se esta llevando muchisimo aqui, lo puedes recoger y eso queda bien a todo tipo de rostro o? bueno, las caras mas redonditas para que te alargue la carita y si la tienes, siempre uno puede hacer truquitos, osea, te la alargas aqui y te la redondeas a los lados y entonces le echas un poquitico de el pear spray por aqui esta el cheer set le pones unos ganchitos y ya tu cambiaste el dia a la noche y con los labios rojos por supuesto, como pueden ver con Milly siempre funciona bien si, pero me encanta tu cabello me encanta que te lo dejes al natural me encanta que nosotras salgamos y dejemos esa naturalidad de nuestro cabello al aire y que hayan productos que tambien nos ayuden a eso si, por supuesto y ahora, yo se que todos ustedes tienen muchisimas preguntas no tenemos mucho tiempo pero, cual es el consejo numero uno para controlar el face? eh, usar los tratamientos adecuados shampoo y conditioner y uno de los que mas me gusta es Leak and Shine de Garnier Zero me fascina y como se coloca el suelo? shampoo y acondicionador y despues entonces te vas a poner la gotica o el leave in conditioner de eso para que tu cabello sea sedoso y nos va a bloquear esa humedad que tanto nos ataca a la hora de freeze bueno, buenisimo, se nos esta acabando el tiempo chicas disculpen este mismo video va a estar aqui yo voy a seguir respondiendo a las dudas creanme que cualquier pregunta que nos hagan llegar se la voy a hacer llegar a Milly Milly siempre me contesta todo y recuerden que para mas consejos pueden entrar a hispanaglobal.com Milly por favor, eres lo maximo gracias de verdad por todo siganla Vivela by Milly y Garnier por supuesto Garnier USA en las redes sociales un besito, chao, buenas noches